hilera de la F o escala de Fa mayor encontraremos el bemol sobre la tercera línea indicando que todos los Si son bemoles iniciamos en el botón 3 de la F esta es la hilera interna empezamos Fa, botón 3 de la F cerrando Sol, botón 3 de la F abriendo La, botón 4 de la F cerrando Si bemol, botón 4 de la F abriendo Do, botón 5 de la F cerrando Re, botón 5 de la F abriendo Mi, botón 6 de la F abriendo Fa, botón 6 de la F cerrando esta se inicia ya la segunda escala aguda Sol 7 de la F abriendo La, botón 7 de la F abriendo La, botón 7 de la F abriendo Si bemol, botón 8 de la F abriendo Do, botón 8 de la F abriendo cerrando Re, botón 9 de la F abriendo Mi botón 10 de la F abriendo Mi botón 10 de la F abriendo Y Fa, botón 9 de la F cerrando Esta escala de Fa usa estas líneas por fuera del pentagrama ya que las 5 líneas del pentagrama no son suficientes para ubicar las 2 escalas Entonces se añaden estas líneas y estos espacios donde se van ubicando debidamente en orden las notas con su respectivo número Inicia a partir del botón 3 de la hilera de la F cerrando también alistamos el fuelle un poquito de aire Fa Fa Esa es la escala más aguda Fa Fa Botón 3 cerrando Sol Fa Botón 3 abriendo Fa Fa Cerrando Si bemol Aquí hay una nota especial Si bemol Después miramos en los en las tablas de explicación que significa bemol Do Cerrando Re Abriendo Abriendo otra vez Mi Y cerramos con Fa Fa La repetimos Fa Sol La Si bemol Do Re Mi Fa Y también tiene una escala aguda como las anteriores Entonces procedemos Entonces procedemos a hacer la unión de las dos escalas Fa Sol La Si bemol Do Re Mi Fa Sol La Si bemol Do Do Re Mi Fa Si tu dos no sube hasta por allá no te preocupes piénsala solamente Fa Mi Re Do Si bemol La Sol Fa Mi Re Do Si bemol La Sol Fa Igual que las anteriores Debes ir avanzando en la velocidad porque en la medida que lo hagas rápido te vas volviendo un experto en la movilidad de los dedos La En La La ¡Gracias!